Todo el mundo se prepara para las fiestas patronales y los hosteleros no podían ser menos. Por eso, además de tener todo a punto, tienen tiempo para alguna innovación. Es el caso del restaurante El Roble, que para estas fiestas ha creado el Capricho Castellano, un excelente filete de carne picada de cordero lechal, macerado con especias y acompañado con verduras, tomates, cogollos, cebolla confitada y unas salsas de la casa, como son la maonesa con ajo y la salsa de tomate. ¿Rico, verdad? Pues además se puede comer de dos formas, como plato combinado o como montadito. Son las dos formas de demostrar cómo nosotros hemos creído optable presentar el plato y comer el plato, bien como un plato combinado o bien como una especie montada. Un plato que ha llevado su tiempo porque todo el equipo del restaurante El Roble ha trabajado para lograr un resultado final tan exquisito. Luego hemos ido haciendo varias pruebas, haciendo varios análisis, cómo hacer lo mejor, cómo hacer lo peor, qué cantidades queremos presumir de vender, qué cantidades no queremos presumir, hacer un tipo de pan, no hacer un tipo de pan, hacer las planchadas o rebozarlas, luego guisarlas, o sea, pruebas se han hecho de cien tipos. Un delicioso plato práctico y para el que no hace falta emplear mucho tiempo en la mesa, que en estas fiestas hay mucho que ver y lo que nos sobra precisamente es el tiempo.